Aquí comienza Latinoamérica Noticias con Valentín Rodríguez Baucero. Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica, en terreno extranjero. Los presidentes latinoamericanos esperan solucionar sus disputas internas durante la cumbre que se celebra en Viena. Guste o no, Evo Morales no indemnizará a las empresas petroleras afectadas por la racionalización de los hidrocarburos bolivianos. Después de una semana, se solucionan las crisis en Puerto Rico, pero los trabajadores aún continúan con sus protestas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Latinoamérica Noticias. Los dirigentes latinoamericanos que participan en la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe en Viena, esperan...